Esta es una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión con el apoyo de la Escuela Nacional del INDECOPI y de las distintas áreas de la entidad. La actividad está dividida en 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas. Antes de comenzar, queremos compartirles unas recomendaciones. Las preguntas deben ser enviadas por el chat que aparece en la parte inferior de su pantalla. Recuerden que solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la exposición. La asistencia se registra desde el momento de su conexión, así que no es necesario que coloquen sus datos en el chat. Asimismo, no deben habilitar micrófono o video para una mejor transmisión. Ahora sí, ya tenemos la presentación en pantalla completa. El tema de hoy es ciberseguridad en relaciones de consumo y será dictado por Jean-Pierre Sánchez Lozano. Jean-Pierre es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sánchez con especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor a través del curso de Extensión Universitaria del INDECOPI. Cuenta con experiencia profesional en las áreas de Derecho Administrativo, Derecho de las Telecomunicaciones, Competencia Desleal y Protección al Consumidor. Actualmente, labora como especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOPI. Bueno, ahora sí, le doy el pase a Jean-Pierre para que pueda empezar con su exposición. Adelante, Jean-Pierre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Estefany, por tu presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bueno, en esta oportunidad, y agradezco mucho a la Escuela del INDECOPI por permitirme hablar sobre este tema, que es la ciberseguridad en las relaciones de consumo. Para empezar, y antes de iniciar esta presentación, quisiera acotar que mis comentarios, las observaciones y opiniones que voy a hacer el día de hoy son basadas en mi experiencia personal. No reflejan la opinión en ningún momento de la Comisión de Protección al Consumidor número 2, donde trabajo, de cualquier comisionado o persona que trabaje en dicha comisión. Dicho esto, quiero empezar un poco hablando sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy, básicamente, hablaremos un poco qué son las relaciones de consumo, y dentro de estas relaciones de consumo, cuáles se dan dentro de una economía digital, y dos de sus principales representaciones, que son el comercio electrónico y la economía colaborativa. Luego hablaremos un poco qué es la ciberseguridad y su importancia dentro de las relaciones de consumo. Y finalmente pasaremos a hablar de unos dos casos, referidos a tanto la pasarela de pagos como el proceso de adquisición. Hablemos, pero en principio, de qué son las relaciones de consumo. Dentro de este concepto podemos comprender a dos agentes del mercado. Uno que es identificado como un consumidor y otro como un proveedor, que van a unirse para relacionarse y generar un vínculo comercial. En principio, ¿qué es un consumidor? Consumidor lo podemos definir como una persona natural o una persona jurídica, que adquiere un bien para utilizarlo tanto en un ámbito personal o familiar, en el caso de las personas naturales, o para utilizarlos en un ámbito ajeno al empresarial, en caso de las personas jurídicas. Esta excepción, esta regla en general tiene una excepción, que incluye a los microempresarios. Estos se caracterizan porque, en principio, deben de contar con dos características especiales. Uno, que mantengan una simetría informativa respecto al producto o servicio que están contratando con el proveedor con el que contratan, y además que este servicio o producto no forme parte de su giro de negocio. Por su parte, un proveedor se puede constituir como el oferente, como el ofertante de un producto, un bien o un servicio. Nuestro código, en general, abarca no solo al proveedor que está o que se pone frente al consumidor, sino también abarca toda la línea anterior a este, que incluye toda la cadena de producción, tanto como proveedores, como productores, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, importadores, todos aquellos que se involucran en esta cadena para que el producto o servicio llegue a manos del consumidor. En ese sentido, nuestro concepto de proveedor es un poco más amplio. Ahora bien, como dijimos al inicio, cuando estos dos agentes del mercado se unen, para realizar una transacción que en concreto es que el proveedor venda un producto o un servicio al consumidor y que el consumidor pague una contraprestación por él mismo, se genera una relación de consumo. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de relación comercial y que a diferencia de las demás relaciones comerciales que se dan en el mercado? Es porque se considera que aquí el consumidor es una parte que tiene una desventaja frente al proveedor, principalmente por una falla del mercado que se considera o que se llama asimetría informativa. ¿Qué quiere decir ello? Que un consumidor frente a un proveedor tiene menor cantidad de información respecto al producto o servicio que está adquiriendo. Es decir, el proveedor cuenta con todo el conocimiento respecto de toda la cadena de producción de este producto. Cuenta además con incentivos para dar o no dar cierta información que le convenga. Entonces, tenemos frente a este proveedor un consumidor que cuenta con una desventaja. Lo que busca nuestra legislación en concreto es brindarle a este consumidor la oportunidad de contar con herramientas que permitan equilibrar una negociación en una relación de consumo. No obstante, nuestro código no solamente protege al consumidor que está dentro de una relación de consumo, sino también protege aquellos casos en los que un consumidor se encuentra expuesto a una relación de consumo. ¿Qué quiere decir? Que en concreto, que un consumidor pueda entablar una relación de consumo potencialmente. Esto se da, por ejemplo, en el caso cuando un consumidor va a un supermercado. Imaginémonos que quiere adquirir productos para su hogar y pasando por un pasillo se resbala porque el proveedor no puso una advertencia de que el piso se encontraba mojado. En efecto, el consumidor en ese momento no llegó a realizar ninguna compra. No obstante, el proveedor responde por la seguridad de su establecimiento porque está envuelto en una etapa preliminar a la relación de consumo. Dentro de este barco normativo que es en el que se envuelve el Código de Protección al Consumidor y que busca brindar nuestro Código de Protección al Consumidor es que encontramos dos tipos especiales de relaciones que sean en un contexto de una economía digital que son el comercio electrónico y la economía colaborativa. El comercio electrónico, en palabras de la Organización Mundial del Comercio, lo podemos calificar como la producción, distribución, comercialización, venta, entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. ¿Ello qué quiere decir? Que estamos tomando el comercio tradicionalmente entendido de transar bienes, productos y servicios, lo estamos trasladando hacia algunas plataformas virtuales en las cuales un consumidor ya no necesita acudir físicamente a un establecimiento, sino que puede realizar la misma transacción a través de medios digitales. No obstante, este concepto primario de comercio electrónico lo podemos atribuir a una etapa principista de este comercio electrónico. No obstante, en una etapa posterior a hoy, en nuestro actual sentido de comercio electrónico, podemos incluir otros tipos de comercio electrónico que se incluyen en esta categoría porque su principal característica es que todo se desarrolla en torno a las redes de telecomunicaciones. Este comercio subsiste gracias a las redes de telecomunicaciones que atiende al segundo concepto que estamos evocando aquí abajo, que en términos generales es la producción, publicidad, venta, distribución de productos a través de las redes de telecomunicaciones. Ello quiere decir que todo este comercio se da gracias a las redes de telecomunicaciones. En pocas palabras, son aquellos bienes que subsisten en la nube. Por ejemplo, tenemos el contenido de películas, canciones a través del streaming, tenemos libros virtuales, etcétera, servicios que se brindan en una gran cantidad solamente por redes. Entonces, todo esto incluye un nuevo comercio electrónico que al inicio, cuando se consideró la primera definición, no se encontraban incluidos. Ahora bien, este comercio electrónico se puede dar en dos modalidades principalmente. Una es a través de una tienda online en la que un proveedor, como el mismo dueño de una página, dueño de un espacio virtual, ofrece sus productos o servicios a un consumidor. Este tipo de modalidad de comercio electrónico se característica principalmente porque el proveedor es dueño del portal web a través del cual se le está vendiendo un producto o servicio al consumidor. En ese sentido, solamente se promocionan sus servicios como empresa, sus productos y toda la relación comercial se dan únicamente entre estos dos agentes. A diferencia de este modelo, encontramos el modelo del Marketplace. ¿Qué es el Marketplace? Es un modelo en el cual un consumidor se pone en contacto con distintos proveedores a través de una sola plataforma. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, que distintos proveedores se reúnen, ninguno ostentando la propiedad respecto del portal, pero se reúnen en una sola página web. En ese sentido, vemos la participación de un tercero, que es el proveedor de esta plataforma virtual. Aquí podemos poner ejemplos muy claros como eBay, Mercado Libre, en los cuales un consumidor encuentra una variedad de proveedores y una variedad de proveedores encuentran distintas formas de poder publicar sus productos o servicios, siendo ninguno de ellos dueño de esta plataforma. Ahora bien, respecto a la economía colaborativa, como parte también de esta economía digital, encontramos que esta economía colaborativa nace de una, tiene un origen distinto al comercio electrónico, propiamente a las tiendas virtuales, a los Marketplace, porque estos nacen a partir de un concepto en el cual los usuarios se generan, entre ellos, sinergias que benefician entre todos mutuamente. Es decir, no busca necesariamente su rol principal, no nace principalmente a través de un beneficio comercial, sino de un beneficio mutuo, que puede ser intercambio de información, intercambio de bienes, etc. Por ejemplo, aquí en el ejemplo concreto podemos decir, imaginémonos una página web, por ejemplo, en la cual un usuario puede subir comentarios acerca de un servicio de turismo. En este servicio de turismo, por ejemplo, puede decir, este servicio es bueno, esto es malo. Entre otro usuario sube un post similar y se forman distintos usuarios que van subiendo información. Algún consumidor puede ingresar a esta página web, puede informarse respecto de este, cualquiera de estos servicios puede contratar y a su vez, una vez que contrata un servicio, lo califica, puede subir adicionalmente su post indicando qué tal le pareció el servicio. Entonces, esto forma una sinergia entre que todos los usuarios se benefician a través de esta plataforma. La economía colaborativa, ya llevado a un ámbito comercial, lo que nos favorece o lo que busca es generar sinergias no entre grandes empresas y consumidores, sino entre pequeñas empresas o pequeños proveedores y consumidores. Incluso, proveedores que no son en sí mismos, no ejercen un giro de negocio respecto al servicio que pueden brindar en un momento. Pensemos, por ejemplo, en un servicio de delivery. Imaginemos que nosotros estamos, tenemos una movilidad, una moto que la usamos de lunes a viernes, pero que los fines de semana no la usamos para ningún otro fin. Entonces, decimos que los fines de semana queremos emplearlo para usarlo para otra actividad que es delivery, por ejemplo. Tradicionalmente, un consumidor lo que haría es ir hacia una agencia o llamar a una empresa que le brinde este servicio. No obstante, a través de una plataforma, podría ser Rappi, Globo, puede contactar directamente a cualquier tipo de estos proveedores pequeños, de estos servicios que, de acuerdo a su disponibilidad, podrían llevarte, podrían realizarte este servicio. Entonces, esta economía colaborativa funciona así, a través de sinergias en las cuales varios usuarios pueden favorecerse entre ellos. La estructura de una economía colaborativa encontramos básicamente en la siguiente. Los consumidores, por un lado, que son los que van a demandar un servicio, o un producto en específico, un proveedor, que hemos visto que su característica especial es la de ser un pequeño proveedor en la mayoría de veces, y un proveedor de la plataforma, un proveedor cuya función es no solo que estos dos se conecten, sino generar las herramientas necesarias para que estos dos lleguen a formar un vínculo comercial o una relación de consumo. Habiendo dicho esto, es importante considerar que, por ejemplo, en el caso de una economía colaborativa, en el caso de un comercio electrónico, existen una forma de protección especial hacia el consumidor, que es la ciberseguridad. Y la importancia que tiene este dentro de la relación de consumo, la vamos a ver a continuación. Para empezar, ¿qué es ciberseguridad? Nosotros, dentro de un ámbito comercial o fuera de este, podemos encontrar distintas plataformas web en cualquier momento y con distintas finalidades. Todas estas plataformas web subsisten gracias a distintos factores, tanto de software como de hardware, que nos permiten tener una continuidad de estos sistemas. Pero, ¿qué pasa cuando hay terceros que pretenden vulnerar, amenazar estas plataformas? Lo que sucede es que nosotros queremos, lo que busca la ciberseguridad es proteger de manera anticipada al proveedor frente a estas posibles amenazas de terceros. Entonces, la ciberseguridad lo que busca, en concreto, es asegurar no solo la continuidad en la prestación o que esta plataforma siga en línea, sino, además, busca proteger todo aquello relacionado a esa plataforma, sea información sensible, sea el software, sea el hardware, todo aquello que involucre a este sistema. ¿Y por qué es importante la ciberseguridad? Aquí, por ejemplo, les coloco una noticia reciente, por ejemplo, en la que nos informan que hackers vulneraron la plataforma del bono familiar universal para apropiarse del dinero. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Que una empresa de ciberseguridad se dio cuenta que a través de la falsificación de identidad, que fue muy fácil, a pesar de que algunas instituciones tuvieron responsabilidad en verificar ello, permitió, justamente esta vulnerabilidad, permitió que varios usuarios pudieran robar información, suplantar información, y finalmente cobrar bonos familiares destinados a personas que sí lo necesitaban. Entonces, vemos que esto no solamente se da ya en temas como hemos visto en películas y demás, es cuestión de la vida real. Lo hemos visto hace poco en Estados Unidos, hemos visto distintos ejemplos de cómo es que se vulneran los sistemas a diario. Entonces, la ciberseguridad hoy en día, por sí mismo, genera una gran preocupación. Es un tema que es muy importante para el día a día, no solamente en el ámbito comercial, sino también fuera de este. Ahora, pero en concreto, ¿por qué la ciberseguridad es necesaria en una relación de consumo? ¿Por qué es importante una relación de consumo? En principio, porque durante esta relación de consumo, hemos visto que un proveedor y un consumidor buscan intercambiar no solo información, sino también permisos, integran sus plataformas, integran el hardware. En el caso de nosotros, los consumidores, damos consentimiento para que accedan a nuestros dispositivos y, por tanto, ese sistema crea una red la cual puede ser vulnerada y puede afectar a un sinnúmero, no solo proveedores, sino también consumidores. Veamos, por ejemplo, cuando nos descarguemos una aplicación, por ejemplo, como Globo, como Rapi, nosotros no solo damos registro, no solo damos nuestros datos personales, damos nuestros números, también damos tarjetas de créditos, pero también permitimos a estas aplicaciones acceder a mandos a funciones de nuestros equipos dispositivos móviles, como por ejemplo, llamadas, por ejemplo, nuestra ubicación, etcétera, o archivos. Entonces, la ciberseguridad en una relación de consumo resulta importante, ¿por qué? Porque a partir de esto podemos asegurarnos que esta relación de consumo no se ve afectada, no se ve afectada en su continuidad, o no se ve afectada en concreto en la seguridad o en la protección que se viene al consumidor y, por tanto, pueda resultar en beneficio del consumidor una mayor protección. Ahora, ¿por qué hoy en día es importante la ciberseguridad en una relación de consumo? Hemos visto que a partir de todo este contexto que estamos viendo actualmente, el consumidor tradicional que aquí en Perú no era frecuente en usar las redes de comercio electrónico, de economía colaborativa, se ha visto empujado por la necesidad a tener que usarlos. En ese sentido, encontramos un incremento en la demanda de estos tipos de servicios, tanto en el e-commerce como en las plataformas de economía colaborativa. En ese sentido, es importantísimo, hoy más que nunca, tener en cuenta el deber o la ciberseguridad dentro de las relaciones de consumo, porque justamente permiten que estos nuevos usuarios, estos nuevos usuarios de estas plataformas puedan encontrarse protegidos. Ahora bien, acá pongo un ejemplo, esto sucedió en el 2017, un ejemplo a nivel más global incluso, en el que unos usuarios, un grupo hackeado las cuentas de PlayStation y robó datos de la PlayStation Network, incluyendo datos, no solo datos personales, sino también datos de tarjetas de crédito y demás. Entonces, esto a gran escala significa no solo el robo de información, sino el robo de recursos económicos por parte de los consumidores. Ojo que es importante no solo resaltar que la economía colaborativa, el comercio electrónico, se da en nuestro ámbito o en nuestro territorio nacional, sino trasciende a este. Entonces, nosotros podemos estar ligados a distintos proveedores a la vez y cualquiera de ellos que sea sujeto a una vulnerabilidad por parte de un tercero puede afectarnos directamente a nosotros. Ahora bien, hasta este momento hemos hablado de la importancia que tiene la ciberseguridad en las relaciones de consumo, pero es importante destacar en este punto quién es responsable de la ciberseguridad de una plataforma. Y de acuerdo a lo que hemos visto, las relaciones de consumo se dan a partir de que hay dos agentes en el mercado, un proveedor y un usuario, un consumidor. En este caso en concreto, nosotros, por la protección que nos brinda el código, nos dice que quien tiene mejor posición para asegurarse de que su plataforma cuente con la seguridad suficiente para realizar transacciones comerciales, es el proveedor de esta plataforma. Que no necesariamente viene a ser el proveedor del servicio o producto que te está vendiendo, sino simplemente es aquel que te pone a disposición esta plataforma. Ahora bien, un paso más adelante, digamos, pero esta responsabilidad con la que cuenta este proveedor es ilimitada, tiene que ser ilimitada en todos los casos, para ello vamos a revisar un poco algún pronunciamiento de la sala en este caso en específico, qué es lo que sucedió en este caso. TaxiBit, Intercopio inició un procedimiento de oficio contra TaxiBit, ¿por qué? Porque en este caso habría incluido una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva, en concreto, es una disposición que se incluye como un término o una condición dentro de un contrato celebrado entre un proveedor y un consumidor, en el cual se consigna alguna ventaja al proveedor o se le consigna una desventaja desmesurada al consumidor que redunda o que termina en una lesión a sus derechos. Es decir, nuestro código protege a aquellos consumidores en los cuales, al no poder negociar unas cláusulas que son estrictamente impuestas por el proveedor, se veían vulnerados en sus derechos por términos que busquen justamente eso. En concreto, en el caso en concreto, TaxiBit incluyó dentro de sus términos y condiciones de uso la siguiente cláusula. TaxiBit no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario pasajero causado por fallas en el sistema, en el servidor o en internet. Asimismo, tampoco se espera responsable por cualquier virus que puede infectar los equipos de los usuarios pasajeros como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos u audios o contenidos en el mismo. Básicamente, lo que te decía aquí, TaxiBit o lo que buscaba con esta cláusula es que en ningún caso, tanto sea por un mal funcionamiento del dispositivo, sea porque sea vulnerado este sistema de TaxiBit o porque tú puedas intercambiar o porque pueda generarte pérdida a través de una infección, a través de un virus a cualquiera de tus dispositivos, en ningún caso esta empresa sería responsable. Imaginemos, por ejemplo, que en este caso TaxiBit no sería responsable si se te carga un costo adicional a tu tarjeta, por ejemplo, por una falla en su sistema o de que de repente te comparta un archivo o al momento de compartir un archivo te puedas descargar un virus que afecta a tu dispositivo. En uno de estos casos, de acuerdo a la interpretación de estas cláusulas, TaxiBit sería responsable. Pero en el análisis que hace la sala respecto a esto, supuestos tanto de la continuidad de asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma de TaxiBit como también garantizar que no sea infectado por virus y demás, el intercopio a través de la sala de protección al consumidor determinó que en estos casos en principio se debe entender que el proveedor de esta plataforma es el principal responsable de que esta funcione de manera adecuada. Debe entenderse en ese sentido que conforme hemos dicho anteriormente como he dicho hace un momento quien tiene mejor posibilidad de asegurarte que tu plataforma cuente con las medidas necesarias para que no se vea vulnerada o por lo menos continúe funcionando de manera normal es el proveedor de esta plataforma y que esta responsabilidad no puede obviamente no puedes exonerarte de esta responsabilidad aludiendo a cualquier otro hecho que no sea algo que sobrepase tu debida diligencia. En el mismo sentido en el caso de los virus tú tienes un deber no solo de asegurar la continuidad de tu plataforma sino tienes un deber de proteger a esta plataforma de terceros de otros que te puedan vulnerar o que puedan incluir virus o demás que pueda afectar a tus usuarios. En ese sentido en ningún caso esta cláusula resulta beneficiosa para el consumidor y por tanto este eximente de responsabilidad no puede ser absoluto. Obviamente a partir de este momento podemos entender algo adicional que justamente lo que hablaba hace un momento que es que este eximente de responsabilidad si bien no puede ser absoluto también puede permitir que en algunos casos si la empresa puede eximirse de responsabilidad a criterio mío puede darse en aquellos casos en los que una empresa demuestre su actuar diligente para los casos en los que una vulnerabilidad sobrepase lo que diligentemente puede hacer un proveedor. Más adelante vamos a ver un caso un ejemplo un poco de cómo se analiza esta responsabilidad en un caso en concreto. Ahora bien hemos hablado un poco ahora de lo que es el tema de la ciberseguridad de quién es responsable de esta ciberseguridad pero hablemos de dos casos en específico que nos van a permitir tener un poco más un panorama mayor sobre este sobre este tema. En principio vamos a hablar un poco acerca de la pasarela de pagos que es una de las herramientas más importantes dentro del comercio electrónico. Aquí vemos un esquema normal de una tienda online en la cual un consumidor adquiere un producto. Dentro de este esquema normal que encontramos en el mercado vemos que una de las herramientas importantísimas son las pasarelas de pago y además los procesadores de pagos. Esta pasarela de pago es una herramienta integrada a esta tienda online que permite de cara al consumidor poder realizar el pago y de cara al comerciante poder recabar este pago. Pero todo este sistema funciona tiene otros sectores. El consumidor primero ingresa a la tienda online verifica el producto que va a comprar hace una solicitud de pago señala un medio de pago y la pasarela de pago incluida en este medio permite que esa información sea recogida y a su vez trasladada a una empresa que generalmente es una empresa asociada a esta pasarela de pagos para que esta pueda validar el mismo con un banco con el banco emisor de esta tarjeta. Una vez que se verifica este pago vuelve se confirma la compra y el consumidor tiene la conformidad de la compra y el proveedor el comerciante tiene los fondos en su banco. Ahora actualmente existen diferentes tipos de proveedores de estos servicios de pasarela de pagos tenemos a Paypal Mercado Pago Payu Newbies Pago Efectivo Kulki tenemos un montón de estas pasarelas de pagos y todos ellos te ofrecen de una forma u otra que tu pago sería más rápido más efectivo y demás entonces ¿qué responsabilidad o cómo podemos en todo este sistema atribuir responsabilidad por cuando un consumidor no reconoce un pago por ejemplo o cuando se hace un pago indebido? Para ello vamos a rescatar un poco un pronunciamiento de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 respecto al tema de pagos no reconocidos en plataformas online en este caso el señor Zanelli denunció a Banco Internacional del Perú a Ripley y a Saga y a Sodimac ¿por qué? porque se habrían realizado consumos no autorizados con su tarjeta de crédito emitida en el Banco Internacional del Perú y se le habría cargado estos montos a esa tarjeta cuando se analiza la responsabilidad del banco más allá de que se le exonera la responsabilidad se indica que este es quien asume responsabilidad dentro del marco de una relación por verificar cada transacción que se realiza a través de esta tarjeta en ese sentido cuando se analiza posteriormente la responsabilidad de Ripley y Saga y Sodimac en los cuales se verifica que en efecto estas empresas permitieron realizar compras se dice estas empresas no son responsables estas tiendas virtuales no son responsables porque estas plataformas lo único que se ponen es a disposición sus productos y servicios y sus pasajes de pago pero la verificación respecto a la seguridad y el correcto uso de las tarjetas de crédito siempre va a recaer sobre el banco emisor de esta tarjeta y es en ese sentido que se declaró la improcedencia por falta de legitimidad para lograr pasiva de estas tres denunciadas y se indicó que estas no participan de esto esto no brinda la seguridad en ese sentido dentro de este esquema antes visto la tienda online o el proveedor de la tienda online parecería no tener responsabilidad respecto de los posibles compras fraudulentas que se podrían hacer con tarjeta de crédito de los usuarios no obstante nos sale una pregunta ¿qué sucede en los casos en los que las plataformas como por ejemplo una plataforma virtual en la que tú puedas registrar tu tarjeta y dejar datos ahí? estábamos hablando por ejemplo del caso de Playstation pero actualmente nosotros podemos contarnos solo con Playstation podemos decir a Uber podemos decir a Globo podemos decir a Rappi y todos ellos que te piden registrar una tarjeta ¿qué sucede si en estas tarjetas este sistema se ve vulnerado y se hacen consumos no reconocidos a partir de que se vulneró y se accedió a esta información? obviamente de acuerdo al criterio que hemos venido revisando quien sería responsable por ello sería el proveedor nuevamente de esta plataforma virtual obviamente esto es independiente porque esto es independiente y se puede decidir de la responsabilidad del banco que es verificar la veracidad de la transacción y él por parte del proveedor virtual del acceso de la protección de esta información que justamente es lo que nos habla en la ciberseguridad de evitar justamente que este proveedor o estos terceros puedan acceder a la información que cuenta este proveedor del consumidor otro caso importante y ya entrando un poco a la relación entre un proveedor virtual y la pasarela de pagos es respecto a la competencia que nosotros tenemos como Indecopy para ver estos tipos de relación comercial entre un proveedor virtual cuando es un microempresario habíamos visto que los microempresarios entran dentro de esta definición de consumidor y el proveedor de una pasarela de pagos por ejemplo Paypal o Mercado Pago ¿qué sucedería en estos casos? inicialmente cuando este caso Innova Perú denunció a Visanet porque habría validado algunos consumos realizados a su página web y que habría hecho que pierda mercancía por el valor de 3.000 6.000 7.000 soles ¿qué sucedió en este caso? que Visanet dijo yo por si acaso yo no te brindo este servicio pero en principio la comisión de protección al consumidor número uno lo que determinó es que no habría una relación de consumo entre un Innova Perú y Visanet ¿por qué? porque la calidad de esta empresa Innova no es la de un consumidor ¿por qué? porque es parte de tu giro en el negocio esta relación que tú guardas con Visanet lo das en un ámbito comercial tú adquiriste este servicio para llevarlo a un ámbito comercial entonces no eres un consumidor no obstante cuando este pronunciamiento subió a la sala para revisar la sala determinó que no solo contabas con la calidad de microempresarios sino también que se puede advertir que en efecto no es parte de tu giro en negocios ser o validar la pasarela de pagos no es parte de tu negocio verificar que una transacción sea correctamente dentro de un sistema financiero por tanto no es parte de tu giro en negocio contar con una parcela de pagos y cumples con el primer requisito cuando se analizó lo siguiente si se contaba con asimetría informativa o no respecto a Innova Perú y Bizanet se determinó que en efecto se contaba con esta asimetría informativa en base a que el servicio que te brindan una pasarela de pagos es un servicio especializado no es que lo puedas brindar simplemente tú no te lo puedes proveer tú y conocer de cómo funciona esto se necesitaría un conocimiento técnico elevado en todo ese sentido también se advierte una asimetría informativa este caso nuevamente fue declarado procedente y se bajó a primera instancia nuevamente en primera instancia ya la CSEURO declaró infundada esta denuncia al considerar que el sistema de avisos de compras fraudulentas no constituía parte del servicio brindado por Bizanet si bien esta resolución actualmente ya se encuentra en una instancia fija sería interesante un poco analizar si más allá más adelante se podría ver cómo es que esta cómo es que Bizanet podría ofrecer estos servicios y si estos servicios realmente incluyen una garantía implícita de protección a estos usuarios o a estos estas empresas o estas microempresas que usan estos servicios ahora bien finalmente para hablar un poco acerca del proceso de adquisición vamos a ver un caso importante no sé si se acordarán era octubre de 2017 nosotros nuestra selección peruana se iba a disputar un partido importantísimo frente a la selección de Colombia el partido era definitivo para poder pasar a una instancia mundialista o por lo menos pasar a un repechaje y bueno la federación peruana de fútbol decidió que para la venta de las entradas del partido que se iba a llevar a cabo aquí en Lima se iban a hacer de manera virtual y por tanto se llevó este método tradicional de realizar colas fuera del estadio a un ámbito virtual y se eligió a teleticket para tales fines no obstante hubo un problema en las plataformas de teleticket que impidieron que muchos de los usuarios muchos de los consumidores que querían adquirir estas entradas pudieran hacerlo ¿por qué? por fallas irregularidades dentro de su sistema veamos en caso en concreto en este caso ASPEC una asociación de consumidores denunció a teleticket ¿por qué? porque dentro de todas las cosas que habían pasado habría permitido uno no habría brindado información respecto de a qué hora iba a ser la cola no habría brindado información de cómo iba a ser el procedimiento de compra cuándo iba a iniciar este procedimiento de compra y finalmente habría permitido que terceros evadan este procedimiento para realizar las compras y realicen las compras directamente es sobre este último punto que resulta importante ¿por qué? porque se habla acerca del deber de una unidad a partir del desarrollo de tu plataforma y cómo es que tú brindas la protección para cumplir tu propio protocolo para adquirir un producto dentro del servicio ¿qué había pasado en concreto? teleticket había dispuesto que para la compra de estas entradas se iba a abrir una cola una cola virtual que asignaría a cada usuario un ticket y este ticket de manera posterior te llevaría a una ventana en la que tú podrías realizar la compra el primer problema fue que como había dicho un momento no se indicó a qué hora iba a empezar esta fila y por lo tanto usuarios ingresaron horas antes horas después este a cada momento actualizaban la página y eso sucedió hizo que varias personas que entraron a la hora que decían que iban a iniciar las entradas la venta no la cola sino la venta a las 6 de la tarde encontraran ya una cola demasiado larga para poder adquirir las entradas entonces una vez que sucedió esto mientras el usuario esperaba se daba cuenta que las entradas estaban adotando más de lo normal ¿qué sucedía? que había y circulaba en redes algún link o alguna manera en los que los usuarios podían adquirir las entradas de manera directa en ese caso lo que pasaba es que habían vulnerado el sistema de teleticket para beneficiarse y no hacer esta cola y poder adquirirlas directamente ¿qué es lo que dijo teleticket en sus descargos? básicamente que él adoptó todas estas medidas que vemos en pantalla para proteger sus sistemas entre ellas y la más resaltante fue la contratación de una empresa llamada Qubet en la cual buscó o fomentó que se tuviera una cola ordenada para todo para el registro para la compra para poder ingresar incluso a tu propia página web se organizó todo ello no obstante a pesar de eso y según lo mencionaba por teleticket incluso hubieron terceros con mayor conocimiento que pudieron acceder a esta plataforma y vulnerarlo además dentro de la defensa de teleticket mencionó que ellos confiaban en que los consumidores de buena fe lo harían harían la cola de buena fe permitirían harían buen uso de la plataforma y por eso no consideró mayores medidas no consideró algún tipo de medida adicional que podría ser ¿qué es lo que se determinó? ¿qué es lo que el análisis que se hizo la comisión y que comparto en esta noche es que teleticket era responsable de poder garantizar el correcto funcionamiento de su plataforma? ¿por qué? en principio porque tú sabías de la magnitud del evento que tú estabas recabando que tú estabas garantizando que tú estabas trayendo hacia tus plataformas no era un evento cualquiera como decía al inicio era un evento en el cual cualquier pero no hubiera querido ingresar comprar su entrada e ir al estadio tú debías como proveedor garantizar que tu sistema esté protegido que no haya vulnerabilidades y en concreto no podrías trasladar responsabilidad a terceros no podrías decir que tú actuaste de buena fe y los demás no porque tú podrías haber previsto esto y esto es parte de lo que se da en el día a día hemos visto ya hace un momento casos en los que las vulnerabilidades a los sistemas son frecuentes hoy más frecuentes que nunca y por tanto resultan de mayor importancia de mayor relevancia tener en cuenta estas medidas de ciberseguridad para evitar justamente una vulneración a los derechos del consumidor y para terminar en esta resolución evoca una y es de hecho la única resolución que evoca esta recomendación de la organización de cooperación y desarrollo económico para la protección de los consumidores en un ámbito de comercio electrónico y es que tú como proveedor y esto ya no es un criterio únicamente del INDECOPI no es un criterio que se desarrolla a nivel nacional sino internacional que tú como proveedor de la plataforma tú debes garantizar que el consumidor se encuentre protegido tanto en los datos personales que él te brinda a partir de la relación que formes con este como también a partir de cualquier otra relación que tú puedas formar a través de plataformas virtuales esto incluye por ejemplo en el caso de que tú accedas y en una etapa previa a un consumo que tú accedas a una plataforma y esta plataforma pueda generarte algún daño probablemente sí entramos ya no sólo a la etapa en la que tú contratas sino a la etapa anterior a la etapa en la que tú puedas verte vulnerar incluso accediendo a estas plataformas para concluir y para dejar un sentado no es la ciberseguridad no es el comercio electrónico el origen de una de una protección no es el origen del de todo lo que hemos hablado acá sino son las relaciones de consumo las que anteceden a cada uno de estos sistemas nace primero las relaciones de consumo nacen como un fenómeno económico más que legal a partir de las cuales dos agentes de mercado se unen y a partir de eso se genera todo este sistema lo que nosotros tenemos que enfocarnos siempre y que va a venir hacia adelante es que lo importante es ver cómo se forman estas relaciones de consumo estar al tanto de cómo se forman estas relaciones y poder proveer entre todos los principios y todos los derechos que atienden al consumidor aquellos que en estas nuevas formas en estas modalidades de relaciones de consumo puedan brindarle una mejor protección con esto he concluido yo atento a sus preguntas muchas gracias por su atención bien gracias en pie por favor te pido que podamos responder a las preguntas formuladas por los participantes gracias ok si aquí tenemos algunas preguntas a ver por ejemplo nos dicen respecto a la economía colaborativa algunas empresas de transporte en la modalidad de taxi por aplicativo Uber Cabify BID organizan la forma de prestación del transporte realizado por los conductores consideras que estos rasgos como la organización o control de la forma de prestación de transporte hace responsable a estas empresas por el servicio de taxi claro en estos casos y es importante en este aspecto no hemos detallado un poco acerca de esta relación propiamente que mantienen estas plataformas con los usuarios o con los usuarios pasajeros o usuarios taxistas pero es importante destacar que aquí en nuestra ya no hemos desarrollado criterios en los que se califican la participación de estas plataformas en dos aspectos un rol neutral y un rol activo en el caso en el que hemos visto de TaxiBit se hace esta diferenciación y se dice ¿qué es lo que vende TaxiBit? ¿te vendes usualmente la plataforma en la cual tú accedes y terminas realizando compras o terminas contratando un servicio de taxi o intervienes directamente en la prestación de un servicio? Lo que se concluye en este caso es que en efecto TaxiBit no ofrece solamente la plataforma ofrecía que como plataforma garantizaba que el servicio que se te brindaba contaba con estándares mínimos de seguridad por ejemplo que se calificaban a los conductores que se les hacía unos test antes de que te puedan brindar el servicio de manera que te aseguraban que tu taxi sea seguro en ese sentido esta segunda esta segunda forma de participación de esta empresa que tomaba un rol activo y en ese sentido se constituía como un proveedor dentro de de una relación de consumo Otra pregunta es en la actualidad nos encontramos formas de comercializar como Facebook en donde personas ofrecen productos o servicios indicando precios y demás características de los mismos esto sería un marketplace o una plataforma de economía colaborativa en este caso en concreto Facebook ya tiene su marketplace ellos básicamente tienen el rol de permitir que sus usuarios puedan vender a través de sus plataformas básicamente por el flujo de información que hay de hecho las últimas actualizaciones incluyen ya dentro de tu de tu aplicativo dentro de tu de tu navegador la opción para poder acceder directamente a estos marketplaces obviamente esta es una etapa en la cual Facebook se da cuenta de que gran parte de su público aprovecha la fluidez la fluencia que hay dentro de estos dentro de estos dentro de su red social para poder vender y por tanto a partir de eso ingresa a este negocio actualmente el marketplace de 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 mercado libre funciona más que todo para poder publicitar no es no vemos un desarrollo mayor como mercado libre como eBay como como Amazon en las que hay un rol un poquito más activo pero veamos que que en los siguientes años de repente ha impulsado justamente por este nuevo contexto en el que todo se va a digitalizar pueda incluir alguna u otra este función que permita que este marketplace cumpla un rol más activo las empresas que comercializan a través de Facebook son supervisadas por el área de supervisión y fiscalización del Indecopy ha habido casos de dicha materia claro entendamos en principio que el el hecho de que tú vendas de manera digital o o vendas de manera tradicional en un espacio físico en principio no impide que tú te constituyas como proveedor y por tanto el Indecopy tanto en estos en estos a través de estos este plataformas o sea de manera física o virtual está siempre buscando que el correcto orden del mercado y esto es el cumplimiento de los derechos del consumidor ¿no? que no se le vea vulnerado por ejemplo en su derecho al acceso a una información oportuna o de liberar de idoneidad por ejemplo en concreto lo que encontramos en ese sentido es que nuestro rol activo como Indecopy es supervisar incluso en estos casos en los que se dan o se realizan ventas a través de Facebook u otras plataformas otra pregunta es si queremos denunciar a una persona que nos ha vendido un producto por Facebook ¿qué podemos hacer? ¿podemos usar como pruebas además los comprobantes de pago las conversaciones de Facebook con dicho proveedor? es correcto es correcto es dentro del ámbito del comercio electrónico parte de las dudas que suceden y que vienen generalmente al Indecopy es relacionada a cómo es que tú puedes probar una relación comercial a veces sucede a veces sucede que lamentablemente estos proveedores no dejan muchos rastros pero tú en efecto lo que puedes hacer es guardar cualquier medio probatorio nosotros como institución no solo como Indecopy sino como Estado lo que buscamos es que se formalice estos medios a través de los cuales tú adquieres y lo más sensato siempre es solicitar un comprobante de pago alguna emisión y para cargar algún tipo de las condiciones para acreditar las condiciones en las que se contrata un producto o servicio siempre es bueno guardar cualquier conversación cualquier mensaje que tengas con el proveedor pero aparte de eso siempre y siempre tenemos que recomendar que tienes que buscar que este proveedor o esta persona que te está vendiendo sea un proveedor formal que tengas una constancia tenga un RUC esté inscrito porque así puedes generar un mayor ante cualquier conflicto puedes generar puedes garantizar de tú mismo que puedas se te pueda satisfacer o se te pueda reponer algún tu dinero o el producto que tú has adquirido ¿Qué sucede si hago una compra por internet a una tienda en Estados Unidos y no atiende mi compra? ¿Puedo reclamar el Indecopy? En el caso de la competencia del Indecopy es muy importante ahorita el comercio electrónico como decía durante la exposición abarca no solamente el territorio pero abarca a todo el mundo y por tanto es normal que tú puedas realizar o adquirir productos al extranjero en general todas nuestras todas nuestras todas las relaciones consumos que se que se realicen en Perú tenemos competencia para poder evaluar el cumplimiento de las normas del consumidor no obstante hay casos específicos en la normativa en las cuales nosotros no podemos entrar y es básicamente cuando un consumidor adquiere de un proveedor extranjero un producto para utilizarlo en el extranjero que básicamente no hay competencia territorial pero si por ejemplo este este productor este este proveedor realiza o vende dentro del territorio peruano genera relaciones de consumo entre el territorio peruano si podríamos entrar evaluar en estos casos los portales web como Cyberday y Cyberwall en determinadas fechas agrupan diversas marcas que ofrecen descuentos son responsables de alguna forma de ser sancionadas en el marco de una denuncia administrativa o la responsabilidad solo recaería en el proveedor directo en este caso es importante destacar nuevamente el rol que cumple el proveedor dentro el proveedor de una plataforma dentro de su propia plataforma tiene un rol activo o tiene un rol neutral en el que no interviene en las partes generalmente en los Cyberwall se da un tema de que si se da un rol activo de estas empresas no obstante tendríamos que evaluar cuáles si bien no especifican la pregunta tendríamos que evaluar cuáles sería la presunta conducta infractora que estaría cometiendo esta empresa cabe precisar que generalmente están relacionadas a temas de competencia desleal básicamente por publicidad engañosa por no cumplir con lo ofrecido en su publicidad esos temas no son competencias si bien de protección al consumidor de las comisiones de protección al consumidor si podríamos evaluarlo como Indecopy dentro del ámbito de la competencia desleal como publicidad engañosa otra pregunta es en algunos casos para responder a los clientes por un cargo indebido a las tarjetas de crédito el banco toma 90 días aduciendo que el procesador de pagos como visa les responde tarde a ellos en ese supuesto puede ser denunciado el banco por el plazo excesivo puede dar respuesta al reclamo lo que sucede es que en el caso de las en el caso de las de las respuestas en el reclamo formulados ante banco nosotros o la SBS establece un plazo específico igual que en el código de 30 días calendario los cuales se pueden ser prorrogados por un plazo similar en este caso si dentro de este plazo no se te responde se te puede se puede sancionar al banco por no responder este reclamo ellos sin perjuicio de que el consumidor en afectación o o acción a esta afectación pueda acudir a las instancias correspondientes en este caso a las comisiones la comisión de protección del consumidor número 1 o al órgano resolutivo número 2 en las cuales puede este denunciar estos estos cobros o estos cargos indebidos cómo se procede ante cobros indebidos en plataformas internacionales como Facebook o Google justamente como hacíamos mención hace un momento esta nuestra competencia entra en un ámbito territorial cuando estas relaciones de consumo sean dentro de nuestro territorio o tienen efectos dentro de nuestro territorio en ese sentido tendríamos que evaluar si bien la pregunta no lo menciona tendríamos que evaluar cómo es que se realiza esta relación porque estas relaciones con Google con Facebook se puede dar desde cualquier lugar del mundo y puede tener efectos para cualquier lugar del mundo al generar el contacto con el cliente para la venta de un producto o servicio en alguna plataforma virtual es necesario implementar un libro de reclamaciones virtual si el libro de reclamaciones virtual para los proveedores en general para los proveedores virtuales si es obligatorio que es básicamente un proveedor virtual es todo aquel que te vende productos o servicios a través de redes como hemos visto de plataformas virtuales en ese sentido lo que te pide la norma o lo que te exige la norma es que tú cuentes con un mecanismo llamado libre reclamación virtual a través de cualquier consumidor puede interponer tanto una queja como un reclamo que debe ser atendido por el proveedor como acabamos de decir en 30 días calendarios plurales por un plazo similar esta obligación es para todos exactamente son para todos y esto se puede denunciar igualmente ante el Indecopy en caso que tu proveedor virtual no cuente con este libro de reclamaciones ¿qué se entiende por pasarela de pago y por qué es relevante en un reclamo de protección al consumidor? lo que como explicamos la pasarela de pagos es importante ¿por qué? porque es un mecanismo a través del cual el consumidor puede pagar la contraprestación por el bien o servicio adquirido en la plataforma del proveedor esta plataforma facilita que esta información de pago sea trasladada correctamente al procesador de pagos y este a su vez al banco que va finalmente garantizar que esta compra ha sido dada bajo términos o condiciones aprobadas por el banco es decir que se le va a hacer un depósito al proveedor y al consumidor se le va a hacer un cargo es responsable estas pasarelas de pago si se puede evaluar la responsabilidad no obstante hay casos en los que como hemos visto en los que directamente quien es responsable es el banco por la prestación de esta de este servicio de garantía de validar el proceso de compra o mejor dicho de validar el cargo que se hace en las tarjetas de crédito y de tomar las medidas correspondientes respecto al ejemplo de Innova contra Bizanet la alerta de seguridad no sería considerar una garantía implícita del servicio brindada por Bizanet igual de manera similar coincido o en un particular punto de vista podríamos advertir que sí en efecto parte de lo que te brinda Bizanet y de lo que te brinda cualquier procesador de pagos es la garantía de que tú puedas recibir como proveedor puedas recibir el pago de lo que tú estás vendiendo en ese sentido a mi personal consideración creería que sí en efecto podríamos tener una garantía implícita porque te advierta de posibles fraudes de hecho en el caso hay unos distintos matices porque el proveedor virtual denunciaba que había avisado incluso a Bizanet que estas compras podrían si se estaban dando de manera regular al parecer se habría obtenido información de que sí en ese sentido podríamos entrar a detallar de que en cualquier caso siempre tiene que estar consignado que la pasarela de pagos siempre te brinda o no el servicio tiene que estar de manera explícita en mi particular opinión podría darse el caso y de hecho por la propia fluidez por el propio característico del comercio electrónico yo creo que esta garantía debería ser implícita dentro de esta relación comercial no obstante sin perjuicio lo resuelto por la comisión es de manera distinta como consumidor que debo tener en cuenta para cuando realizo una compra en una tienda online con mi tarjeta de crédito o débito en principio tenemos que tener en cuenta que actualmente todos los sistemas de procesamiento de pagos te dan características especiales para realizarlo te dan recomendaciones siempre es bueno revisar en cada caso que tu proveedor cumpla con estas recomendaciones lo principal nunca ingresas a páginas web que tu no consideres oportunas que tu ingresas por un link o por simplemente por algún medio de dudosa procedencia y sobre todo considera las recomendaciones que te dan siempre estas pasarelas de pago que es que veas por ejemplo el logo del candado verde activado que tu propio navegador te avisa que cualquier dato personal adicional a cualquier información que parecería que no corresponde a este procesamiento de pago no la brindes en concreto usa sistemas confiables en concreto podemos citar un montón de marketplace de lugares en los cuales puedes hacer transacciones más seguras obviamente mi intención es enumerar cada una de ellas porque cada una tiene sus ventajas pero como consumidores parte de nuestra diligencia empezar a buscar un poco mayor información respecto a estos tipos de procesamiento de pago y lo importante además es considerar lo que te brinda la información que te brinda tu propio banco actualmente casi todas las tarjetas que te procesan los pagos tienen la posibilidad de comprar a través de internet no obstante si tienes algún servicio adicional que te puede brindar el banco de alertas además averigua ello y puedes tú mismo garantizarte generarte protección respecto al uso de tu propia tarjeta si es que ha utilizado los servicios de delivery de un aplicativo que usa método de pago de transferencia bancaria y luego no cumplen con el pedido de compra y se niegan a brindarme una solución ¿qué deberíamos hacer como consumidor? en este caso volvemos un poco al tema del rol neutral que tienen algunas de los operadores en el caso en concreto tendríamos que analizar en ese caso cuál es el rol con el que participa esta empresa de aplicativos solamente te brinda la posibilidad de contactar con un agente que te pueda brindar el servicio de delivery o en concreto te ofrece la seguridad de que todas tus compras van a llegar como en el caso por ejemplo de TaxiBit en el que se veía estrictamente que cumplían o que ofrecían la seguridad del traslado de sus usuarios pasajeros ahí tendríamos que encontrar el caso en concreto porque como hemos verificado hay dos tipos de roles que pueden cumplir estos agentes en el mercado cuál es la responsabilidad de los portales web que actúan de intermediarios entre el consumidor final y los proveedores que ofertan sus productos a través de su plataforma virtual a través de su tienda virtual nuevamente y recalcando lo anterior y esto es importante nosotros como Indecopy o como comisiones relacionadas al tema de protección al consumidor se ha recogido un criterio de considerar evaluar de manera preliminar el rol con el que participan estos proveedores virtuales el rol activo o el rol neutral nuevamente este rol neutral se da cuando simplemente pones a disposición la base de datos donde se contiene la información que va a servir para la transacción podemos decir un ejemplo una página en la que únicamente se dedica a recoger publicaciones de personas por ejemplo anuncios para vender casas clasificados por ejemplo en los que en mi particular forma de ver no hay un rol activo simplemente te brinda la plataforma para que tú subas la información y demás en cambio si hay en estos casos en los que estas plataformas lo que hacen es darte un plus un plus adicional intervienen en ese procedimiento no solo facilitándote ya la publicación sino te pueden facilitar las patreras de pagos te pueden facilitar este algún otro servicio adicional te pueden garantizar que este servicio se te brinda de manera adecuada en ese sentido cuando hay un ofrecimiento y al consumidor que genera una ventaja en el proveedor en mi particular opinión si te puedes hacer responsable de estos casos y si hemos tenido como en el caso de TaxiBit el reconocimiento que en estos casos tanto el proveedor virtual como el proveedor físico hacen responsable de estos casos hacen responsable de la idoneidad del bien o del servicio bueno no hay más preguntas bueno vinculadas al tema de la charla por lo que ya siendo casi la hora bueno agradezco nuevamente su participación en esta charla agradezco que su asistencia a la misma yo espero haberlos podido darles unos alcances sé que este tema definitivamente da para poder hablar más horas incluso traer más casos más casuísticas que seguramente vendrán a partir de los nuevos nuevos desarrollos de este nuevo contexto en el que como vemos el comercio electrónico las plataformas de economía con libertad van a ser mucho más importantes que nunca entonces yo agradezco la participación la invitación nuevamente de la escuela y cualquier cuestión estamos como Indecopy para poderlo servir a ustedes muchas gracias bien muchas gracias Jean-Pierre muy buena la exposición y gracias también a los participantes por conectarse les recordamos que la escuela del Indecopy les enviará un correo con una encuesta que es muy importante que contesten para la posterior emisión de la constancia digital de participación recuerden que pueden ver este y webinars anteriores en nuestro canal de YouTube además pueden revisar los webinars que vienen en nuestras redes sociales muchas gracias gracias